Hola que tal televidentes de canal 6 de televisión por cable Tamazula, yo soy su amiga Claudia Ortiz, como siempre es un placer que nos permitan llegar a sus hogares a través del canal 16 de televisión por cable Tamazula y a todos ustedes que nos siguen a través de sus dispositivos en internet, estamos transmitiendo completamente en vivo la tarde de este martes y estamos dando continuidad a esta etapa en donde hemos estado realizando la presentación a través de este tu espacio la presentación de quienes conforman las planillas y quienes estarán participando también en su boleta y que usted verá y que tomará la mejor decisión el próximo 1 de julio para que usted pueda votar, lo importante es salir a votar, hacer ejercer su voto, por quien esa será la única decisión de usted porque su voto es libre y su voto es secreto, yo agradezco y doy la bienvenida y damos seguimiento a esta etapa a quienes nos acompañan ellos son todo un equipo que conforman el proyecto que encabeza Lázaro Arias, a quien le agradecemos y bienvenido sea candidato a presidente municipal de Tamazula bienvenido Lázaro Ana Claudia, te agradezco muchísimo la invitación y sobre todo a nuestros televidentes y felicitarte muchísimo por tu rating que tienes que estoy orgulloso porque es de Tamazula y sobre todo a todo tu equipo y a la familia tú sabes la amistad que tengo muchas gracias entonces para mí es verdaderamente un placer estar aquí y de frente a los ciudadanos gracias y lo acompaña si me permite obviamente es una plantilla, es un equipo que están conformados los propietarios en este caso usted que encabeza este proyecto Lázaro como presidente municipal de Tamazula y como su suplente licenciado Rodolfo Pulido, bienvenido Rodolfo gracias Ana Claudia, un gusto estar aquí contigo y agradecido por la oportunidad gracias, si me permite regreso con usted después de conocer a su equipo es importante que la gente los vaya ubicando y si me permite regreso en un momentito y seguimos platicando agradezco y doy la bienvenida a quienes forman parte de este proyecto y nos acompañan y aceptaron la invitación para estar en este tu espacio y lo voy a dar en este orden a los candidatos a propietarios y está con nosotros en este momento la maestra Elsa del Sagrario bienvenida Elsa muchas gracias Ana Claudia gracias por permitirnos este espacio saludo a todas las personas que nos sintonizan a través del canal 6 de Televisión por Cable mi nombre es Elsa del Sagrario Ramírez Rodríguez soy candidata síndico originaria de Tamazula mi profesión es abogada con una maestría en Derecho Penal me he desempeñado a lo largo de toda mi carrera profesional como servidor público y es por eso que hoy con gran satisfacción participo en la planilla que encabeza Lázaro Arias porque como tamazulense me encuentro comprometida con el desarrollo y el crecimiento de mi municipio muchas gracias gracias Elsa y te acompaña tu suplente y la licenciada Sandra bienvenida hola que tal buenas tardes muchas gracias por la invitación Claudia mi nombre es Sandra Araceli Magaña Ábalos soy licenciada en educación preescolar y trabajo en el jardín de niños Conchita Becerra estoy muy contenta de formar parte de este proyecto con Don Lázaro ya que él es un ser humano entregado a toda su gente y estoy en la planilla como suplente regidora gracias también nos acompaña como candidato a regidor propietario Javier Núñez bienvenido Claudia muchas gracias por este espacio saludarte y saludar a todo tu teleauditorio mi nombre es Javier Núñez Valencia soy de Tamazula vengo en esta planilla integrado como candidato a regidor propietario en este momento trabajo en Ingenio de Tamazula y me este adelante si te escuchamos Javier no te preocupes ahorita regresamos en un momento para platicar contigo y te acompaña tu suplente Martín bienvenido Martín hola Martín si buenas tardes Ana Clara gracias por invitarlos aquí a tu espacio mi nombre es Martín Venegas Moreno trabajo en Ingenio de Tamazula vengo de la sección 80 vengo como regidor suplente en la planilla que encabeza el señor Lázaro Arias Martínez muchas gracias también nos acompaña como candidato a regidor propietario el Ingeniero José Manuel bienvenido gracias Ana Claudia gracias por invitarlos a este tu espacio gracias a tu teleauditorio por permitirnos ingresar a sus hogares mi nombre es José Manuel Moreno Saavedra soy Ingeniero Civil ingresado de la Universidad de Guadalajara me integro al proyecto de Lázaro Arias Martínez porque Lázaro es un hombre honesto y son valores que nos inculcan en la familia y por eso coincido con él estamos dispuestos a trabajar con este equipo de jóvenes que nunca hemos participado en política para resolver las necesidades más apremiantes del municipio muchas gracias gracias José Manuel y lo acompaña su suplente también su candidato a la suplencia el arquitecto Oscar bienvenido sí buenas tardes Ana Claudia buenas tardes a todas las personas que nos están observando mi nombre es Oscar Adrián Ramírez Arceo soy de la cabecera municipal soy arquitecto actualmente me dedico al diseño y construcción dentro de una empresa familiar vengo en la planilla integrado como regidor suplente aquí respaldando el proyecto de Lázaro Arias muchas gracias gracias y como candidato también a regidor propietario Francisco Javier licenciado bienvenido muchas gracias Ana Claudia gracias por recibirnos aquí en tu programa y muchas gracias a todos los televidentes que nos están observando en este momento mi nombre es Francisco Javier Martínez Martínez soy abogado me he desempeñado durante los últimos nueve años como servidor público ya dos legislaturas en el Congreso del Estado de Jalisco y en un ayuntamiento municipal de aquí mismo del sur de Jalisco y estoy integrado a esta planilla como candidato a regidor propietario de nuestro amigo Lázaro Arias Martínez quien tiene muchísimas propuestas para nuestro municipio y para el bienestar de todas las familias de Tamazula gracias Paco y te acompaña tu suplente el técnico Octavio bienvenido si muchas gracias Ana Claudia muy buenas tardes antes que nada agradecerte por este espacio y permitirnos que tu teleauditorio nos escuche mi nombre es Octavio Enrique Cárdenas Rubio yo de profesión soy técnico mecánico en diésel vengo de la comunidad de La Hierbabuena y estoy en el proyecto de Lázaro porque es una persona honesta y estoy seguro que es una muy buena planilla y les agradezco yo vengo como regidor suplente muchas gracias gracias y también ahora vamos de este otro lado con la candidata a propietaria como regidora María Cristina bienvenida hola que tal buenas tardes mi nombre es María Cristina Cárdenas y vengo de la oficina de San Lázaro estoy como candidata a regidora propietaria es un honor a mi estar en esta planilla con el señor Lázaro porque creo que es la mejor opción muchas gracias y te acompaña tu suplente la licenciada Estefanía si buenas tardes Ana Claudia gracias por el espacio buenas tardes a todas las personas que nos ven desde sus hogares mi nombre es Estefanía Magaña Madrigal represento la delegación de La Garita soy licenciada en negocios internacionales y me integro en esta planilla como candidata a regidora suplente estoy muy contenta de participar en este proyecto porque conozco a Lázaro sé el trabajo que hace y sé que no nos va a fallar sé que es una persona en la que se puede confiar y por eso estoy dentro de su proyecto y dentro de su planilla gracias gracias y también nos acompaña la licenciada Lidia Guevara también quien es candidata a propietaria bienvenida hola buenas tardes Ana Claudia y buenas tardes a todas las personas que nos escuchan en estos momentos es para nosotros un gusto estar aquí con ustedes y gracias por el espacio que nos brindas mi nombre es Lidia Guevara Ramírez abogada, candidata a regidora a propietaria de la delegación de Contla de donde orgullosamente soy originaria estoy participando en este proyecto porque sé que Lázaro Arias es una persona honesta comprometida con la ciudadanía y sobre todo que todas las propuestas que trae son las mejores y sé que este primero de julio el triunfo será nuestro gracias muchísimas gracias y te acompaña tu candidata a suplente la licenciada Orlanda bienvenida hola que tal muy buenas tardes mi nombre es Orlanda Daulet Olivo Ramírez soy licenciada en psicología y actualmente estoy a punto de culminar mi maestría en educación los últimos siete años me he desempeñado como instructora de diferentes tipos de danza y yo personalmente decidí participar en el proyecto que encabeza Lázaro Arias Martínez porque considero que él es una persona comprometida y genuinamente interesado por trabajar por el progreso de Tamazula muchísimas gracias y bueno si me permiten regreso con ustedes quisiéramos conocer un poquito más de quien va en este proyecto como su suplente y si me permite conoceremos a Rodolfo gracias Ana Claudia mira primero que nada agradecerte por el espacio que nos brindas en tu programa gracias y agradecer a a don Lázaro Arias nuestro candidato por la oportunidad de formar parte de este gran equipo de trabajo y por supuesto agradecer a la gente por todas las muestras de cariño y afecto que ha tenido con nuestro candidato Lázaro Arias y con todos los que formamos parte de esta gran planilla que sin duda es la mejor planilla mi nombre es Rodolfo Pulido Valeriano actualmente estudio la licenciatura en administración de empresas soy orgullosamente de la colonia San Juan Bosco de aquí de Tamazula y yo voy como candidato a regidor suplente de Lázaro Arias muy bien muchísimas gracias y pues vamos a platicar mucho le dicen don Lázaro Lázaro con esa confianza podemos platicar gracias Lázaro a quien hemos conocido de muchos años una trayectoria en el ámbito político en el ámbito del servidor público pero yo creo que es importante en este proceso electoral hay nuevos votantes que es importante que lo conozcan totalmente Ana Clave tú me conoces yo soy de origen de la CNC origen ejidal fui comisariado me ejido muy orgulloso comisariado y ejidatario de la joya del sal ahí inicié yo mi trayectoria iniciando en la unión local de productores de caña iniciando posteriormente en la presidencia municipal en la en la administración 98 y creo que hicimos un gran trabajo sirviéndole a la ciudadanía que hoy me lo están reconociendo hoy que estoy caminando nuevamente se está viendo pero además el reconocimiento de la población me la ha dado votando por nosotros por un servidor en la diputación local que nos tocó ya en su momento te platicaré todo lo que nos tocó hacer en la diputación local y de la misma manera a la diputación federal ahí después de que terminé la diputación federal me integré a la CNC nacional de la rama de productores de caña y azúcar como secretario de finanzas en el cual duré aproximadamente aproximadamente 10 años pero a la par estuve como secretario de agronegocios de la confederación nacional campesina cuando fue dirigente en nuestro amigo Cruz López Aguilar y con Gerardo Sánchez en ambos periodos yo estuve como secretario de agronegocios que me permitió tener una cartera enorme de apoyos para la gente con economía con hacienda y me abrió un abanico de oportunidades para el servicio que es lo que a mí me gusta entregarme y servirle a la gente sin duda que a hoy que regresamos me da mucho gusto que la gente me reciba con entusiasmo sabe sabe la calidad de persona que soy sabe la manera como trabajo yo soy muy práctico para el servicio público yo no no hago promesas sino hago compromisos y esa es la manera como hemos avanzado ya en su momento nosotros platicaremos ampliamente si nos haces una invitación posterior para desarrollar los temas que vamos a hacer aquí en Tamazula pero me siento muy orgulloso me siento muy orgulloso por llevar una planilla de jóvenes preparados de amas de casa que también las amas de casa en estos momentos ya nos piden que quieren participar en proyectos en grupos que quieren también unirse y mejorarse y eso es bueno entonces para mí es satisfactorio esta parte porque con esos jóvenes estamos viendo que Tamazula lo encaminemos a un futuro diferente con planeación con visión como todos queremos ver a Tamazula en un futuro para nuestros hijos y esa es la parte que me tiene ahora aquí con mucho orgullo con mucha satisfacción y sé que la ciudadanía nos está recibiendo extraordinariamente con una campaña diferente a eso es a lo que quiero llegar es una campaña diferente si bien usted ya estuvo gobernando el municipio de Tamazula del 98 al 2000 hizo su campaña pero dígame cuál es la campaña que hoy se hace y cuál es la diferencia de la que se hizo en aquella ocasión los tiempos han cambiado los tiempos han cambiado la ciudadanía ha cambiado hay más jóvenes entonces ahora ya no hay que hacer esos mítines tan grandiosos ya no el ciudadano el ciudadano te exige y qué bueno que te exija que vayas directamente con él y te comprometas directamente pero además quiere que lo escuches quiere que lo escuches porque tiene propuestas yo creo que tiene propuestas tiene reclamos tiene necesidades tiene cuestionamientos entonces y sobre todo cómo quiere que trabajemos exacto cómo quiere que trabajemos quiere que tengamos una administración de puertas abiertas honesta transparente no corrupción y sobre todo que el recurso que llegue se destine a donde verdaderamente está la necesidad está la necesidad que es donde al ciudadano lo vamos a al ciudadano lo vamos a apoyar y vamos a salir de sus necesidades que ellos tienen esa es la parte fundamental y con ese compromiso va recorriendo el municipio ya acabó yo creo que en este momento ya estamos a un 70% es que van puerta por puerta puerta por puerta hace foros en comunidades pequeñas ajá tú sabes que en Tamazula estamos conformados de una cabecera municipal sí seis delegaciones un municipio muy amplio seis delegaciones y todo el territorio de las agencias municipales entonces para nosotros todos todos son valiosos y todos tienen la misma importancia cada quien con sus necesidades que lo platicaremos contigo sí pero cada quien con el mismo derecho de estar siempre mejor y esa es la realidad y ahora con mis compañeros que me acompañan sí un equipo un equipazo ellos muy contentos porque estamos lo estoy llevando hasta las últimas comunidades del municipio lo acompañan todos todos que se den cuenta que se involucren verdad como está Tamazula no nada más en la cabecera municipal sino en las delegaciones en las comunidades rurales y también la cabecera municipal en el resto del municipio es correcto y así tenemos que hacerlo y así tiene que seguir y sobre todo ellos son sus testimonios porque lo han vivido y lo viven y lo seguirán viviendo porque nos falta que recorrer todavía varias localidades varias delegaciones vamos por tramos y Tamazula sin duda que es la parte fundamental muy bien vamos a hacer una pausa y regresamos para seguir conversando con parte de su equipo y por supuesto conversando con ustedes con esa trayectoria con esa experiencia de la que usted nos ha hablado que ha estado como alcalde del municipio de Tamazula como diputado local como diputado federal y hoy regresa y nos va a decir por qué regresa a participar que lo movió a estar nuevamente dentro de esta boleta electoral del primero de julio y por supuesto nos va a hablar porque nos deja claro que su experiencia la tiene en cuestiones muy concretas el tiempo lo ha llevado con la gente del campo con la gente del cañero con el campesino a través de las agrupaciones y tiene sus propuestas basadas en lo que la gente le ha dado yo le pido que me permita después de la pausa regresar con mucho gusto hacemos una pausa y enseguida regresamos estamos conversando en esta tarde con todo el equipo que conforma y que encabeza a la alcaldía del municipio de Tamazula Lázaro Arias y yo regreso en un momento por favor no le cambie quédese con nosotros bueno y seguimos en este tu espacio conversando con Lázaro Arias Martínez candidato a la presidencia municipal de Tamazula con su equipo que lo acompaña ese equipo con el que ha hecho ya campaña con el que ya ha recorrido nos queda un pasadito de un mes todavía de recorridos no no un mes menos porque tenemos que terminar el 27 de junio el 27 después de ahí todos nos quedamos calladitos pero ahorita no ahorita es el momento de poder hablar de seguir conversando y si me permite Lázaro para hablar de todo lo que dije cuando nos fuimos al corte quisiera darle también la oportunidad de que nos permita que comparta con nosotros esa experiencia de trabajar en un proyecto si bien has estado ya en la función pública Elsa hoy estás trabajando en un proyecto en el que vas como síndico al lado de Lázaro Arias así es Ana Claudia comentarte que en este mes de campaña ya hemos recorrido casi todo el municipio porque nuestra intención es conocer las necesidades de cada una de las personas que aquí lo habitan es muy diferente las necesidades que se cuentan aquí en la cabecera municipal con lo que se requiere en las delegaciones y agencias municipales es por eso que nuestra campaña ha sido puerta por puerta para precisamente poder tomar nota que lo hace Lázaro personalmente él trae su libreta de apuntes y no pierde no pierde nota de lo que la gente nos comenta de lo que la gente espera de nosotros de nuestro trabajo de cuáles son sus necesidades y comentarte también que hemos sido recibidos de muy grata forma porque la gente aún recuerda el trabajo que Lázaro Arias realizó cuando él fue presidente municipal en el periodo 98-2000 no hay una sola parte a la que a la que estamos acudiendo en la que no puede haber un testimonio de alguna acción o una obra que Lázaro realizó cuando fue presidente municipal es por eso que ahora que está respaldado por nosotros equipo de trabajo tenemos un compromiso muy grande con la ciudadanía de poder servir de ser una administración de puertas abiertas que estemos cercanos a las personas que no nos vean como una autoridad municipal al contrario nosotros somos servidores públicos y eso es lo que queremos servir servir a la gente muy bien igual conocemos parte de tu trayectoria y que yo siempre he dicho que es importante quien preside una alcaldía o un proyecto pero su equipo es básico es el refuerzo es el apoyo es la fuerza para poder llegar a los proyectos hoy conocemos Elsa también con un liderazgo por trayectoria por herencia que sabemos que lo tienes y eso te motiva también a participar en estos proyectos ese liderazgo que te han heredado de alguna forma muchas gracias Ana Claudia por tus palabras claro que si como yo comentaba en mi presentación mi carrera como profesionista la he ejercido siempre al servicio de la ciudadanía pero nunca había sido parte de ninguna planilla es mi primer campaña política entonces ves las cosas desde otro punto de vista si bien es cierto que conocía ya casi todo el municipio hay muchos lugares a los que nunca había ido y esa cercanía que nos permite tener la gente porque esa es nuestra campaña de acercamiento de conocer todo nuestro municipio para poder entonces saber qué acciones debemos de implementar cuando seamos gobierno si la gente nos favorece con su voto y si me permiten quisiera hablar con nos vamos de qué lado con José Manuel compártenos un poquito este proyecto tú lo decías hace un rato hace un rato no estaban dentro de la una participación como tal política pero hoy estar en este grupo qué ha significado y qué representa para ustedes formar parte del proyecto del señor Lázaro gracias Ana Claudia mira como dijo Lázaro los primeros 20 días que llevamos en campaña los dedicamos a conocer lo que es la zona rural sensibilizarnos de las necesidades más apremiantes que tiene la gente en esas zonas no con esto quiero decirte que la zona urbana lo que es Tamazula también tienen grandes necesidades decirte que con la experiencia que tiene Lázaro con nuestro conocimiento las ganas de trabajar la juventud de este equipo sabremos llegar a las dependencias sabremos tocar en las puertas que se requiere para bajar los recursos y que sean aplicados de manera como dijo Lázaro concreta y eficiente es por eso que estamos aquí con Lázaro para que si su voto nos favorece este primero de julio de seguro tendrán servidores de puertas abiertas y que cuando vengan a visitarnos se vayan con la satisfacción de haber sido atendidos y que su problemática se haya resuelto gracias si me permiten quisiera platicar también con la licenciada Orlanda y conocer precisamente dentro de esos proyectos con la experiencia también en la función pública Orlanda que nos puedes compartir del trabajo que han estado haciendo durante todo este tiempo de campaña yo quiero complementar un poco ya las participaciones de mis compañeros de Elsa y de José Manuel es un hecho que Tamazuta tiene grandes necesidades sobre todo en aspectos muy básicos como la infraestructura el abastecimiento de agua estoy segura que Lázaro Arias Martínez está preocupado por trabajar por mejorar las condiciones en las que nos encontramos pero también está preocupado por otro tipo de necesidades que son sociales como la educación la cultura y el deporte y estoy completamente segura que junto con todos mis compañeros le daremos el impulso y la discusión necesaria de estos importantes aspectos de la sociedad y en el mismo tenor me quedo con Paco Paco sé que también estás recién integrado en un proyecto como este y vas casa por casa y en todas las comunidades con todo el resto del equipo si muchas gracias Ana Claudia por otorgarme el uso de la voz si mira me siento muy contento muy orgulloso de pertenecer este gran equipo de trabajo la verdad hemos convivido aparte de ir visitando todos los rincones de nuestro municipio y nos hemos dado cuenta de que la gente como ya lo mencionaba necesita que se acerquen con ella entonces dicen que un gobierno responsable es aquel que escucha a la gente entonces la gente quiere sentirse escuchada para lograr tener un acercamiento con nuestro candidato Tamazula requiere un gobernante honesto un candidato honesto y dado los resultados que ya ha tenido nuestro candidato y nuestro amigo Lázaro Arias Martínez en su administración 1998-2000 donde fue de puertas abiertas donde las personas que iban al ayuntamiento de Aéreo salían contentas porque se les resolvían todas sus problemáticas entonces estamos y confiamos como toda la gente se está sumando gente al proyecto muchísima gente en nuestro caminar y nosotros eso nos motiva para redoblar esfuerzos y seguir trabajando conjuntamente con la ciudadanía conjuntamente con nuestros compañeros candidatos a regidor que todos son jóvenes nuestra primera contienda electoral y motivados para sacar los trabajos adelante y cuando lleguemos el primero de julio si el voto de todos ustedes nos favorece vamos a hacer un excelente papel y no les vamos a fallar muy bien gracias Paco bueno y continuamos regreso con el candidato Lázaro para seguir conversando sobre todo este respaldo que le da no solamente su equipo sino la gente como ellos mismos lo han estado expresando y lo estamos escuchando en este momento pero el compromiso que va y hace como lo están diciendo de puerta en puerta a través en las comunidades de los foros con ese compromiso usted lleva un proyecto lo tiene a través de ejes como está distribuida sus propuestas totalmente mira nosotros en este recorrido hemos captado planteamientos necesidades y lo que me da mucho gusto y tú los viste ahorita a nuestros compañeros candidatos a regidores lo sienten lo sienten y con ese entusiasmo de ellos me emociona a mí también de servir a la gente de resolverle los problemas a la gente entonces eso es motivante nosotros nuestra propuesta vamos a trabajar sobre ocho ejes ocho ejes que son que consideramos muy importantes el primero debe ser una economía abierta dinámica que beneficie a la familia tamazulense necesitamos detonar tamazul necesitamos detonarla segundo eje tenemos que tener una seguridad pública eficaz y justicia eficiente para todos una justicia eficiente para todos que es parte de lo que hemos en el recorrido nos han comentado y algo muy básico y fundamental es la educación una educación de excelencia para construir una sociedad del conocimiento aquí en tamazul el cuarto eje es la salud la salud que luego hablaremos ampliamente de la salud en tamazul necesitamos un tamazul el quinto eje en tamazul incluyente y solidario incluyente y solidario un tamazul luego te lo explico por qué y sobre todo el eje número 6 un tamazul abierto para el mundo nos hemos nos hemos concentrado nada más y hemos retrocedido como región y yo creo que soy aún más en la región 06 y tamazul somos las 05 somos iguales entonces ahí es donde tenemos que enfocarnos también ya en su momento lo platicaremos contigo y algo muy importante que tú dijiste de dónde vengo de dónde soy a qué me he dedicado vamos a plantear una innovación agropecuaria una innovación agropecuaria que nuestros productores sean innovadores entren al mundo al mundo de las comercializaciones y las exportaciones ahí voy a trabajar muy fuertemente y por último tenemos el eje número 8 la imagen urbana de tamazul la imagen urbana que nos dé un impulso social y sobre todo Ana Claudia decirte que tamazul en esa imagen necesitamos darle un cambio tenemos nosotros que tener nuestras carreteras nuestros ingresos que tamazula se vea que cambia el impulso y sobre todo la economía se basa la hemos basado únicamente en una sola fábrica en una sola empresa queremos nosotros en su momento te lo vamos a plantear pero sí necesitamos un cambio de imagen en tamazula los ingresos el desarrollo urbano que va a ser importante entonces en base a eso y estos ocho ejes vamos a trabajar y basar nuestra política en economía social educativa deportiva y de salud estos ocho ejes como es que los conforman a través del consenso a través de las campañas propuestas de equipo ambas ambas propuestas de campaña o sea planteamientos la gente le dice a mi me falta esto o requiero esto en la comunidad o como lo conforman casa por casa y sobre todo el ciudadano yo queremos mi comunidad quiero esto con esta visión quiero un cambio quiero vivir mejor quiero pavimentos quiero agua potable quiero electrificaciones quiero buenos caminos pero quiero programas sociales que es muy importante las delegaciones no porque sean delegaciones quieren también ser parte de la cabecera municipal no hay fronteras con la cabecera es correcto no quieren que haya fronteras porque somos parte parte de un municipio entonces también quieren crecer quieren pavimentos quieren casas de la cultura quieren unidades deportivas quieren servicios quieren deporte entonces todo eso lo estamos conjugando y lo estamos concentrando en nuestros ocho ejes que vamos a trabajar sí me parece importante lo que han mencionado es esa unificación y lo han señalado algunos de sus equipos la unificación de lo urbano y lo rural creo que ya no hay tiempo y como dice de fronteras porque somos todos iguales pertenecemos al mismo municipio con necesidades diferentes como bien lo dijeron pero todos son parte del municipio y es un reclamo que hemos escuchado de las delegaciones de las comunidades que de seguro usted las conoce perfectamente que están muy alejadas de la cabecera no, mira muchas comunidades que hemos visitado nos han dicho mírame y yo te miro qué diferencia hay somos de Atamazula que no estamos en las mismas condiciones pero queremos estar acercarnos a las condiciones que ustedes tienen en las cabeceras municipales entonces para nosotros es fundamental necesitamos con esta proyección de los ocho ejes transitar y caminar para poder llegar lo más posible a nuestra administración a lograr lo más básico que ellos nos están planteando lo más básico y lo más fundamental entonces por eso es que nosotros está muy bien fundamentado ya lo platicaremos a fondo por qué y cómo y cómo lo vamos a hacer que creo que es lo que la gente quiere conocer sus compromisos sus propuestas pero al final que se lo digan exactamente así con peritas con manzanitas cómo es que lo van a realizar esa es la diferencia de lo que hablábamos hace un momento de las campañas de antes a las de hoy la gente quiere que le digas exactamente que si eso que te estás comprometiendo como candidato es real y cómo lo vas a hacer y yo creo que vamos a no, no, no creo lo comprometemos a que acepte la invitación que regresen y puedan ir explicándonos poco a poco durante este proceso que falta para que pueda la gente conocerlos muchas gracias con mucho gusto las veces que que tú consideres necesario que vengamos vamos a venir pero además déjame decirte que ya los ciudadanos en estos momentos ya te exigen muchos ya no creen ¿sí? ¿eso se ha encontrado en su caminar? muchos ya no creen ya nos hemos encontrado propuestas promesas ¿sí? y sigo igual ¿y cómo en este temperamento de estas elecciones Lázaro decide participar una vez más por la alcaldía? mi trayectoria es de servicio mi pasión es servir a la gente y a eso me he dedicado siempre me pidieron yo con mucho gusto acepté sigo siendo parte del Comité Ejecutivo Nacional de la Caña Azúcar y ahora me dijeron queremos que participes la gente nos está comentando que es importante que tú vengas armamos un gran equipo que hemos comentado yo creo que tenemos las condiciones para poder si el voto de nuestros ciudadanos así lo deciden trabajar de una manera profesional como te lo dije profesional como lo dice mi eslogan un gobierno cercano a la gente cercano a la gente pero también un gobierno de respuestas a la gente eso es lo que tenemos que hacer ya no más promesas falsas ya no lo admite la sociedad está cansada ya no lo ha dicho está cansada quiere resultados quieren realidades y a mí afortunadamente por mi actuación en la 98 o 2000 mucha gente me recuerda y sabe que yo no hago promesas falsas yo trabajo con la gente y eso es lo que hemos comentado con mis compañeros así es como debemos trabajar con la gente dando resultados y además es nuestro compromiso nosotros somos funcionarios gracias a los ciudadanos no venimos a ganar un sueldo y quedarnos sentados no los patrones son los ciudadanos y la obligación es servirles y atenderlos y buscar cualquier vía para poder resolverle su planteamiento y sobre todo sus necesidades y con ese temperamento que hablaba hace un momento y vuelvo a insistir en lo mismo en que se encuentran las campañas actualmente y tengo que preguntárselo se han armado coaliciones se han armado grupos y hay quienes han dicho nos hemos formado coalición para derrotar al PRI un PRI al cual usted tiene todo el tiempo perteneciendo no totalmente y estoy orgulloso de partener al PRI he trabajado por él por él el PRI estoy aquí y por el PRI he sido presidente municipal diputado local y diputado federal yo sé que en estos momentos los partidos no nada más el PRI pero déjenme decirles que no son los partidos somos las personas que estamos representando al partido esa es una realidad entonces el partido nos ofrece la oportunidad y cuando llegamos hacemos otra cosa y nos olvidamos nos olvidamos perdón de los ideales que tenemos dentro del partido cuál es la obligación con el ciudadano y esa es la parte que muchos funcionarios o muchos servidores públicos se olvidan entonces hay quienes trabajamos para la gente y hay quienes trabajamos para nosotros mismos entonces ya no más la gente ya no más entonces por eso es que nosotros con este proyecto se lo digo a los ciudadanos un gobierno cerca de ellos con resultados permanentes y sobre todo abiertos y transparentes y no corrupción ese es otro de los reclamos corrupción es correcto moches mentiras usted va trabajando en contra de todo eso en contra de todo eso en contra de todo eso porque los ciudadanos están cansados están cansados ya de lo mismo y lo mismo entonces ya hemos comentado con mis compañeros candidatos regidores tenemos una gran obligación con el ciudadano y vamos a dar resultados y lo vamos a dar desde el primer inicio desde el primer inicio de nuestra administración con integración de buenos funcionarios y el funcionario que no nos sirva que le vaya bien aquí es servir a la gente aquí es servir a la gente el funcionario que no sirva se va se va del nivel que sea del nivel que sea es un compromiso de Lázaro es un compromiso de Lázaro así es muy bien nos queda un minuto Lázaro para podernos despedir de la gente y yo invitarlos a que regresen por favor tenemos mucho que hablar sobre cada uno en su área en su trabajo tiene mucho que aportar para el municipio de Tamazula la mujer hay que regresar para hablar de la participación tan activa de la mujer tenemos un minuto Lázaro nada más primero agradecerte nuevamente Claudia esta oportunidad y las veces que nos puedas dar para que los ciudadanos sepan cómo estamos trabajando cómo queremos trabajar y los compromisos que hacemos no promesas los compromisos como lo vamos cumpliendo y decirle a los ciudadanos que tenemos un gran equipo que nos den la oportunidad ya hemos trabajado queremos trabajar con ustedes de cerca con transparencia pero con resultados y esa es la parte fundamental de un servidor público o de un gobierno sé que ustedes muchos ya están cansados pero nosotros vamos a demostrarles que lo que comentamos con ustedes en sus casas en sus comunidades en su colonia en su barrio nosotros vamos a cumplirlo con el compromiso con ustedes de trabajar juntos y que Tamazula sea mejor bien muchísimas gracias Lázaro y por supuesto que hacemos la invitación al igual que lo hemos dicho con los demás candidatos para que esta sea la primera de varias entrevistas y espacios que podamos compartir con la gente por favor te lo aprecio mucho a nombre también de mis compañeros aquí estaremos con mucho gusto las veces que tú así lo consideres muchísimas gracias gracias a cada uno de ustedes gracias a todos por habernos acompañado gracias Lázaro un placer haberlo tenido aquí y la invitación a que regrese con mucho gusto a ustedes que nos ven desde su casita muchísimas gracias a los que nos siguen a través del internet también denle un like a nuestra página noticiero Tamazula que por cierto estamos creciendo gracias a la confianza que usted ha depositado en lo que nosotros producimos y por supuesto a los que están detrás y que usted no ve que sin ellos no sería posible nada de lo que hacemos aquí gracias a nuestro reconocimiento y a cada uno de ustedes por dejarnos estar en este espacio compartiéndolo con la gente yo soy su amiga Claudia Ortiz denle un like también a mi página y encontrará esta y todas las entrevistas para que las pueda analizar las pueda compartir que al final la decisión está en sus manos la decisión estará en el primero de julio que ya está muy próximo y ahí usted decidirá por quién va a votar aquí se llevan las propuestas se llevan los candidatos los escuchamos y en algunos momentos estamos en esa etapa de debatir cómo es que sus propuestas van a hacerse realidad y en esa etapa queremos también la participación de ustedes que tomamos en cuenta lo que nos escribe lo que nos da a través de los correos y a través de las redes sociales muchísimas gracias que eso juntos es lo que hace que se construya una mejor comunidad y una sociedad yo la veo hasta la próxima que esté muy bien gracias gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!